hola amigos bienvenidos a mi canal historias de perfumes hoy os traigo mi colección de todos los perfumes que tengo de zara que en total son seis en mi colección de los cuales estoy enamorada de todos y cada uno de ellos yo soy asidua compradora de perfumes de zara me gustaría tener más pero bueno hay los que hay y nada y os los presento para mí dentro de lo que cabe por el precio que tienen me parecen siempre opciones de muy buenos regalos y en mí tienen muy buena duración todos los perfumes que he comprado en tal por esa relación calidad precio vale la pena gente que dice que son sintéticos evidentemente este precio pues es el que es pero considero que por ese precio pues te están dando muy buenas prestaciones vale bueno en primer lugar os voy a presentar el que sería uno de mis favoritos especialmente en otoño e invierno que es rose gourmand yo este perfume lo conocí por vanessa del canal si si van es y que ella hablaba mucho siempre de este perfume y bueno a hacerte totalmente en comprármelo eso esto son rosas azucaradas se parece bueno tiene notas similares al de roses vanil de mancera que pasa el de roses vanil de mancera y este yo los he llevado uno en cada mano y os puedo decir son clavaditos y de duración pues por ahí por ahí estos son rosas azucaradas o sea es un perfume muy dulce que bueno que tiene que gustar este tipo este tipo de notas y las salidas de rosa después hay ámbar el de corazones ámbar y después en el fondo seca con vainilla bueno es un perfume muy bonito a mí me encanta lo que pasa que yo ahora en primavera pues este perfume se me sería pesado es un perfume muy muy bonito lo que pasa que lo uso más de cada invierno sobre el otoño cuando empieza a ser más fresquito no lo considero un perfume para ahora pero bueno yo esto sí que lo recomiendo creo que aún está en el lineal de ventas creo que hubo una temporada que hicieron rotura de stocks y no había pero ahora sí que vuelve a ver vamos y lo sigo viendo incluso en página web y bueno por el precio que tiene si os gusta este aroma es fantástico el segundo perfume que yo tengo de los chapters ya no sé cuál es es el memoir intense que es le he dado un tute como podéis ver fabuloso porque a mí este perfume me encanta tiene notas inspiradas o similares al idol de lancome qué pasa con este perfume que ya está descatalogado eso es una desgracia o parece ser que ya no lo hacen tampoco no me quiero meter yo mucho en descatalogados que a veces meto la pata yo ya no lo veo en página web ni en tienda y es un perfume que sabe mal que no se haga precisamente tenía una salida de naranja amarga y mandarina muy bonito corazón de rosa y jazmín y la base era madera cachemir cedro sándalo y pachul efectivamente es un perfume muy parecido al de idol de lancome con muy buena estela muy buena duración a mí este perfume me dura todo el día o sea sin casi necesidad de reaplicar no haría falta yo como me voy por la mitad pues bueno ya no me preocupo no tengo repuesto pero sí que encontré uno similar y por un precio similar no es igual no es igual pero bueno cuando se termine pues si quiero seguir volviendo este aroma a un aroma parecido y con no me quiero gastar lo de idol de lancome que es un diseñador que bueno que tiene su precio más elevado pues encontré uno en mango que se llama pres du soleil a ver el aroma no es exactamente igual no vayamos a pensar pero sí que sí que sería como parecido al memoria intense un pelín más rebajado vale no tendría esa potencia de momo memoria intense pero sí que a medida que evoluciona este perfume va cogiendo ese aroma ese aroma tan bonito y tan rico de idol de lancome y cuando va secando pues sí casi casi se asemeja bastante lo que pasa que la potencia que tiene memoir intense y la estela y la duración no la tiene este de pres du soleil de mango pero bueno el precio es parecido me parece que rondan los 19 euros una cosa así y piensas que bueno pues si finalmente me acaba que acaba el memoir intense pues que hay esta opción en mango que lo sepáis que bueno las que os guste mucho este aroma pues se puede siempre comprar un dicán estos pequeñitos que valen cinco euros y probarlos a ver qué os parece si realmente se parece a mi war intense o no a ver después quería hablar de otro de mi colección que yo ese también estoy muy enamorada pero eso sí a los que nos gusta el nardo absteneros de este perfume es de los de la colación de joe malón que es el tuberos noir de acuerdo este perfume él tiene notas algunas parecidas y similares a gucci bloom que evidentemente que no le guste gucci bloom pues este son primos hermanos no diría que es igual que bueno digamos que tiene una parte más más floral y este a lo mejor el nardo se vuelve más punzante vale incluso hasta en algún momento de la evolución del perfume podría aparecer la interdit de jiren salvando las distancias salvando las distancias el interdit el normal el edp normal salvando las distancias y no en todo en toda la evolución del perfume sino en algún momento de la evolución parece que dices ostras se parece un poco al internet de notas tienen ardos y la milán y sándalo eso lo tienen declaradas tres notas por fragántica y por en la página de zara bueno en mí este también tiene muy buena estela muy buena duración no necesito reaplicar es de la colección de joe malón y sinceramente yo este también lo uso bastante en primavera sobre todo en días que no son tan cálidos en primavera principios de otoño los días de verano y esto no sería para mí gusto demasiado pero bueno si incluso para salir una noche tampoco no estaría mal porque es un perfumes o si el gusto evoluciona un poco más pero este no este es un pelín más plano es de tal como es la salida sería su final por así decirlo pero bueno es una muy buena opción después otro que tengo de la colección de estos de joe malón de zara sería flor de pachulé yo este estoy encantada porque para mí estos son vitaminas no sé yo este perfume me declara solo las notas de pachulí peonía y madera de gallac me parece sí y tiene una duración de una estela bastante relativamente bastante aceptable y ostras yo este vida le llamo el perfume vitamina porque porque tiene un aroma riquísimo pero riquísimo dura por muchísimo y una buena estela y una buena duración en mi la flor la peonía con el pachuli le hacen como si me hubieran inyectado unas vitaminas en la piel y no sé me hace como producir espléndida no sé cómo decirlo este también es un pelín que si hace mucho calor no lo recomendaría calor calor ya estamos hablando calor yo ahora en primavera sí que lo estoy usando pero con mucho calor iría con prudencia porque es un realmente es un perfume sí que es verdad que no tiene una gran evolución como la mayoría de zara pero sí que bueno que es un perfume ricos o sea yo esto es de la colección de yo malón por ejemplo los veo muy idóneos para regalar este por ejemplo tengo en 40 mililitros y si algún día se me acaba porque yo para que se me acaben los perfumes pues vaya a tardar bastante tiempo sí que lo volvería a reponer tú veras noir la verdad es que me gusta mucho pero teniendo woods y bloom y otros muy parecidos pues a lo mejor no lo repondría pero este sí que lo repondría porque no se parece tampoco a nada en que yo ahora recuerde vale no sé es como muy brillante es un perfume brillante en el vitamínico que le digo yo vale bueno después vamos a hablar de bueno este el famoso y archiconocido el files a nightfall que es de un perfume floral maravilloso que esté bueno ya sabéis todas que este es maravilloso el que les guste un pelín dulce con maderitas bueno no maderas de este no precisamente perdónate no este es muy dulce tiene una salida dulzona estamos hablando porque su salida es praline después entramos a un jazmín vale este sería uno de los perfumes con jazmín bastante bonito es hablando distancias pero bastante bonito y después del fondo se quedaría con sándalo y ampar el sándalo en el secado se nota bastante el jazmín queda pegado al sándalo y se nota bastante este perfume es muy duradero pero muy duradero y la que sinceramente esto es una opción de regalo si si gustan estas notas fabulosa porque realmente no estamos hablando de un perfume estaríamos hablando de un low cost en toda regla pero casi mejor porque yo creo que éste da mejores prestaciones que a lo mejor algunos low cost por el mismo precio yo creo compré por 15 con 90 y un perfume de 15 con 90 con estas prestaciones me parece que son los 100 mililitros eran sí sí 100 mililitros hombre pues la verdad no es por decirlo pero está muy bien está muy bien sinceramente esto y para regalar incluso cualquier edad no esto gusta a chicas jóvenes porque lleva el pralines de salida y es muy dulzón y esto me encanta a la juventud pero una señora de una edad también le creo que no le sentaría mal porque el secado de sándalo le da una cierta sofisticación después al perfume o sea una persona más mayor este lo puede llevar pero vamos divinamente divina divinamente bueno y por último ya os voy a presentar el que sería la joya de la corona y que he descubierto hace no mucho porque lo compré un día pues lo vi en zara de aquellos días que pasas forzar a mirar ropa y otras cosas y sinceramente para mí ha sido una sorpresa porque había no había oído muchas reseñas de él y lo compré un poco pues bueno sí que no habían probadores el probador estaba casi vacío loli me pareció un buen aroma pero bueno era había mucha gente en zara y lo compré un poco así a ver a ver su presión eran 15 con 90 y eran 40 mililitros y estamos hablando de magnificenli de dubai que también es de la colección de ciudades me parece que también es de jean malo bueno está inspirado en la ciudad de dubai y es muy bonita la cajita también serviría para regalar este perfume esto sería un buen buen regalo que tiene estas estas postales dentro que inspiradas en la ciudad de dubai y este es el perfume este es de 40 mililitros pero este sí que es cuando se me termine voy a ir corriendo a buscarlo o sea corriendo corriendo porque para mí ha sido una sorpresa este perfume declara coma notas de salida azafrán de corazón nuez moscada y cuero evidentemente es un perfume más para llevar en invierno y ahora digamos las cosas por su nombre que este perfume no lo estoy usando lo he usado un día pero no lo estoy usando pues un perfume con cuero pero se nota yo en mi piel no sé si es que no está declarada la nota o que le noto un punto cítrico estilo o algo o bergamota o un limón dulce pero cítrico hay un puntito para mí que es cítrico no está declarado en sus notas puede ser que se hayan olvidado voluntariamente o involuntariamente no lo sé pero realmente es que yo estoy ya me los playo directamente en el cuerpo hoy hace calor en a ver cómo siento bueno esto es esto es normal si tiene un print de punto cítrico se nota la azafrán a tenerse las personas que no les gustan las especies aquí no se notan demasiada tampoco no estamos hablando de un genre elefant ni nada por el estilo y sí que se nota algo de especie pero tampoco sin avasallar y el cuero animalico aquí es bestial es un perfume le llamo yo al aventurero es un perfume que me inspira una cierta aventura una aventura de viaje vale un viaje normal un viaje más exótico es unisex tiene una duración bestial muy buena estela también y es un perfume que a las que no les gusta el cuero se deberán de abstener porque dura y dura muchísimo bueno pues yo este sí que lo comprarían más grande de hecho me arrepentí de haberme adquirido sólo 40 mililitros fue porque no encontré el tester estaba vacío y lo liso lo así y me pareció con quedarme más si después no me gustaba me iba a asustar pero este es bestial o sea es que esto es un perfumón un perfumón por 15 15 euros o sea es que esto sirve para salir de noche para ser no sé es si para salir de noche yo para que te voy a engañar para salir de noche para irte de viaje yo este me lo llevaría de viaje un viaje a un país exótico o sea me inspira a eso viaje a países exóticos es que lo veo así no sé son manías mías o lo que sea y bueno está inspirado la ciudad de dubai supongo este es John Balloon y nada simplemente que si lo volviera a adquirir este lo pillaría el grande tardará en acabarse seguramente porque es fuertecillo y tampoco no puedes echar muchas atonicaciones pero yo este lo pillaría en grande bueno chicos chicas ya os he hecho una reseña de los mis perfumes los que tengo en mi colección de Zara seguiré comprando en Zara así de claro no no me hay gente que dice que no tienen buena calidad bueno sí ya sabemos también hay que calcular que el precio pues es el que es pero me parece que para ser unos perfumes con estos precios pues tienen buenas prestaciones y para regalar incluso hacer detalles o un detalle o así sinceramente estas cajitas yo las encuentro buenísimas y nada y os invito a que probáis si os gusta el cuero el dubai el de dubai no hay muchas reseñas en instagram en youtube ni en instagram tampoco hay algo pero no es es un perfume que la gente a lo mejor es que es porque es unisex y a lo mejor hay gente que le tira más a lo masculino a mí personalmente me encanta y me gustan los perfumes femeninos con más notas de perfume pues que se usan habitualmente la perfumería femenina eso no quiere decir nada que esto lo podemos llevar todo el mundo pero este por ejemplo yo creo que es el dubai lo puede llevar perfectamente un chico como una chica y se detectaría perfectamente a las dos pieles los otros perfumes a lo mejor el alfa y el nightfall pues a lo mejor no y el rose gourmand creo que a lo mejor son más femeninos pero este estoy seguro el flor de patchouli yo también lo veo bastante unisex pero el dubai seguro que es unisex bueno pues aquí está aquí mi vídeo de los perfumes de zara os invito a que os suscribáis al canal si os gusta el contenido que le deis a un like si os ha gustado este vídeo y nada nos seguimos viendo por aquí y a todos y todas muchos besados